He trabajado aún con los niños de ahí de la escuela y todo eso, y así también he tenido una reflexión con los padres de familia y todo eso, hablar acerca de todo esto que nos afecta hoy día en nuestras comunidades, entonces que debemos de superarlo. ¿Cuáles necesidades son más urgentes para su comunidad? Bueno, hasta ahorita la necesidad más importante o más prioritario aquí en la comunidad no podía manejar, hasta ahorita y todo, porque ya en el asunto del agua, el agua en realidad pues hay la misma necesidad, podríamos decir, pero estamos tratando de poderlo superar y todo aquello por el agua, porque como hemos aprendido a clorar el agua y todo aquello, entonces habemos, algunos de nosotros que hemos superado el problema. Buenos días, mi nombre es Sergio Ramiro Jorellana y vengo de la localidad del Portillo, municipio de Llorito, departamento de Lloro, bueno, y es un placer pertenecer a los agentes comunitarios de salud, bueno, con muchas expectativas, tratando de, como digo, aprender haciendo, aprender y llevando a la práctica lo que a mí me están dando a conocer, o sea, los conocimientos, ayudar a las personas de más escasos recursos y sirviendo a mi comunidad en distintas áreas. Háblanos sobre tu comunidad, Sergio. Bueno, la comunidad del Portillo queda a 13 kilómetros de este municipio de Llorito, somos una población de aproximadamente 350 habitantes con unas 90 casas aproximadamente y tenemos distintos, bueno, los rubros principales de producción, por ejemplo, el café, maíz, frijol y, bueno, también tenemos problemas en el aspecto económico por falta de acceso, por ejemplo, a trabajo, no tenemos como ese centro educativo adecuado para podernos desarrollar como personas en distintos ámbitos de la vida y me gustaría, bueno, que nos apoyaran en, bueno, en distintas áreas. Sergio, ¿cómo pueden los misioneros de Estados Unidos trabajar mejor en tu comunidad? Bueno, como ya decía, este, en mi comunidad necesitamos mucha capacitación, por ejemplo, en planificación familiar, ya que las jóvenes se están embarazando a muy temprana edad y es por falta de conocimiento, por falta de capacitación y también la juventud necesita, este, como que nos apoyen en aspectos de microempresas para el emprendedurismo juvenil, porque así generamos, este, los recursos para podernos sustentar y también producimos y ayudamos a la sociedad en distintas áreas. Y, bueno, que nos capaciten en áreas de ambiente, de salud, este, que nos enseñen a desarrollarnos como personas, porque el liderazgo es muy importante, creo, y tenemos ese problema, sencillamente, y creo que es a nivel de Honduras, pero no voy a olvidar mi comunidad, mi comunidad tiene un problema que los jóvenes quieren estar sumisos en una situación que no hacen nada, ni dejan que nadie haga porque realmente el gobierno no nos da oportunidad de desarrollarnos, entonces sí, nos gustaría que los misioneros nos apoyen en capacitaciones de liderazgo juvenil, planificación familiar, lo que es la autoestima, porque sí, realmente a veces estamos bien sumisos, no tenemos valor de nosotros como seres humanos, a veces nos sentimos menos que los demás personas, porque creemos que por el vivir en un país pobre, como se dice, en vías de desarrollo, nos sentimos que estamos sometidos y que no tenemos oportunidad, pero sí, autoestima, por ejemplo, la identidad, a veces no sentimos amor por nuestro país, porque decimos nosotros, no, mi país es pobre, pero realmente yo creo que debemos de tener identidad, y así en distintas otras áreas, por ejemplo, que nos den oportunidad de que haya un mejor acceso a la educación alternativa, por ejemplo, en capacitaciones, y en salud nos gustaría que nos apoyaran con instrumentos y que nos prepararan mejor a nosotros como líderes y como parte de voluntariado de salud. Ok, Sergio. Cuando entraste al taller, Sergio, ¿cuál fue tu, cómo creíste que iba a ser el taller? Bueno, mis expectativas del taller era que quería aprender, conocer de salud, porque sí, he recibido capacitaciones en distintas áreas, pero bueno, mis expectativas eran conocer acerca de cómo tratar en mi comunidad los problemas que a diario nos abaten, pues, por ejemplo, aprender a, o los primeros auxilios, aprender a desarrollar, este, por ejemplo, cuando una herida, a desinfestar y así, algo, otras cosas, entonces, yo creo que mis expectativas más allá de, creo que se están llenando, y es algo muy provechoso para nosotros como nureños que vengan organizaciones externas a apoyarnos en distintas cosas, porque nos ayuda a desarrollarnos como líderes y a empezar a influir en la sociedad. Sergio, ¿cuál es la parte más interesante que te ha ayudado a vos este taller? La parte más importante es las relaciones humanas, creo, porque realmente se da cuenta uno de que somos humanos y como humanos tenemos oportunidades todavía, porque hay organizaciones que ponen los ojos en nosotros, y así como vienen los misioneros y nos apoyan en darnos capacitación, entonces se mira que todavía existe alguien que tiene la mirada en nosotros, como se decía, normalmente, países subdesarrollados, que no tenemos oportunidades, y si nos capacitan en distintas áreas es porque realmente quieren y aman a la humanidad. Gracias, Sergio. ¿Qué será tu proyecto final, Sergio? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, mi visión a nivel de persona sería servir a mi comunidad, desarrollarme como líder y, como digo yo, poner en práctica lo que acá aprenda, poner en práctica los conocimientos que he adquirido y seguirme preparando más para poder influir más en el problema de nuestras comunidades, que es la falta de oportunidades, que no tenemos un hospital público, que no tenemos una clínica a nivel local, porque a nivel municipal ya tenemos. Pero sí, y que también le diría a los misioneros que nos apoyen también a mejorar los centros hospitalarios a nivel de municipio y a nivel departamental y nacional, para poder así que haya un mejor servicio para la comunidad y el pueblo en general, porque todos creo que necesitamos de salud y educación, y así en distintas áreas. Así, muchas gracias. Pero continúen apoyando de esta manera y de otras a nuestra población que tanto lo necesito. Muy bien, gracias. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 26 años. 26. Sí, estoy soltero y sin compromiso. Muy inteligente. Muy inteligente. Eso lleva extra cámara. Eso lleva extra cámara. Eso lleva extra cámara. Sí. All right. Gracias. Bueno. Soltero y disponible entonces. Es broma. Ya son dos para los que tienen. Ya. Ya. Mi nombre es Marta Rocibel Mejía. Soy de la comunidad de Santa Cruz. Llorito, lloro. Pues... Háblanos sobre tu comunidad, Marta. Bueno, mi comunidad es bonita para mí. Se cuenta con dos escuelas. Las personas que vivimos ahí son agricultoras. Trabajamos la tierra. Y una de las razones más de las que por la cual nosotros estamos aquí, que somos voluntarias de salud. Cuando iniciamos, pues... Para mí, pues, fue una bendición más, diría yo, de Dios y de parte de Visión Mundial. Porque allí fue una de las partes que Visión Mundial trabajó en mi comunidad. Y que aún en mi comunidad anteriormente, pues, las casas eran bajareque de manaca. Y una gran ayuda, ¿verdad? Y por parte de mi persona, fui una de las personas que gestioné para que mi comunidad se prosperara. Hubieron 69 casas que las construyeron cuando unos no las tenían. Y otra, pues, sería, verdad, con la salud, que cuanto nos ayudaron mucho, nos capacitaron. Fue una de las personas elegidas para poder ahí ser una voluntaria. Para ayudar aún a los niños que se necesitaban. Hoy me siento que este taller por la cual nosotros estamos, me está ayudando más a prepararme un poco más para poder ayudar a mi comunidad. Y poder, en otras palabras, poder sentirme que mi persona soy algo especial. Pues, porque por mi persona, he visto que algunos niños, por parte de la desnutrición, han ayudado bastante con lo que yo he aprendido. Yo les he enseñado a ellos y veo el cambio bastante, que ha habido un cambio transformador en mi comunidad. Marta, ¿cómo pueden los misioneros de Estados Unidos trabajar en tu comunidad? Pues, yo diría que uno de los apoyos más grandes, que la cual nosotros en la comunidad no lo tenemos, sería, en verdad, las brigadas médicas. Una, porque a la distancia donde nosotros vivimos, venir al centro de salud hasta acá, es bastante complicado, porque son tres horas de camino. Cuando una brigada médica ayuda a las comunidades, yo creo que el pueblo, la comunidad se siente contenta al saber que eso es una ayuda para poder venir, viajar acá, hasta acá. Y sería una de las ayudas que nosotros necesitaríamos, en primer lugar, la salud. Porque, habiendo salud, pues, ¿qué es lo que no puede haber, verdad? Sí, también hay necesidad de alimento, porque recordemos que las tierras ya no producen lo que antes producían. Algunos tienen, otros no tienen. Marta, las razones por las cuales usted entró al taller, ¿cuáles son sus razones? Mi razón es una porque quiero más conocimiento y muchas veces no se dan todas estas oportunidades, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a los promotores que eligieron mi persona para poder estar yo aquí y gracias a las personas que nos están apoyando, ¿verdad? Los, eh, podríamos decir de los que están aquí, fuera de nuestro país, que nos han tomado en cuenta, tomarnos en cuenta acá y para poder nosotros superar de la manera en que nosotros vivíamos, adquirir más conocimiento sobre lo que es salud. Por eso estoy aquí. Cuando usted entró al taller, Marta, ¿cuál fue su, su expectativa? Eh, mi expectativa fue que vi que lo que iban a enseñar no lo sabía. Porque algunas cosas, eh, ya las sabía, ¿verdad? Por el tiempo que tengo a la edad de 18 años de lo que es estar con salud. Y me impresioné tanto al saber que lo que yo no sabía, aquí lo iba a aprender. Y que eso me iba a ayudar no solamente a mi persona, sino a mi familia, a mi hogar y aún a mi comunidad. ¿Cuál es la parte más interesante, Marta, que usted ha visto en el taller? Es que, de repente, para mí ha sido la unión y saber que lo que nosotros aquí estamos aprendiendo es que, de repente, no nos valorábamos lo que nosotros antes hacíamos. Y que lo que aquí se está aprendiendo es algo que nos va a ayudar, eh, el presente en el cual estamos y al futuro, ¿verdad? Porque no lo sabemos, pero sí con la ayuda de Dios sí sabemos que, que hay algo impresionante de que lo que se está enseñando, eso nos va a ayudar bastante a nosotros. ¿Su proyecto final, Marta? Yo diría que más que todo el agradecimiento, ¿verdad? Porque estas cosas no se dan, no se dan todo el tiempo, ni tampoco que tengamos la oportunidad, lo puedo volver a decir, ¿verdad? Para agradecerle mucho a las instituciones por las cuales nosotros estamos aquí, ¿verdad? Porque con la ayuda de Dios y con la ayuda de ellos nosotros vamos a salir adelante y sabemos que esto el día de mañana pues va a ser un éxito. No solamente para nosotros los que estamos aquí, sino para nuestras comunidades por las cuales nosotros les vamos a llevar, eh, lo que nosotros hemos aprendido y que, eh, al final esto nos va a entender que ha sido un éxito y vamos a poder decir, valió la pena haber caminado, valió la pena haber hecho esto, haberlo hecho el otro, porque al final pues, creo que al principio haya sido de tristeza muchas veces pensar, dejar la familia o decidir cuantas cosas, pero que al final vamos a decir, valió la pena ver estos dos o tres años aprovechándolo, ¿verdad? Bien, gracias, Marta. Bueno, gracias a usted. ¿Su nombre es Wilmer? Sí, mi nombre es Wilmer José Hernández. Vengo de la tribu Tolupán-Santa Marta, sí, distrito de Llorito. He llegado hasta acá para aprender muchas cosas, ¿verdad? Que en este taller nos están indicando. Wilmer, háblanos sobre su comunidad. Sí, bueno, en mi comunidad, bueno, me voy a referir primeramente en algunos problemas que tenemos de las enfermedades que nos están atacando, ¿verdad? Mayor que todo, ¿verdad? La diarrea, la tuberculosis y el dengue clásico, ¿verdad? Que son los que más abundan más en la comunidad. Y luego, ¿verdad? Pues algunos riesgos que tenemos, ¿verdad? De algunas personas que no viven logísticamente en viviendas que no son convenientes, ¿verdad? Por algunos insectos, ¿verdad? Que a veces los perjudican. Y luego, ¿verdad? Que tenemos una zona de riesgo también por los catástrofes, ¿verdad? Que se resbalan las tierras. Y mayor que todo también las carreteras, ¿verdad? Que tenemos mala circulación en el asunto de las vías, ¿verdad? Terrestres, ¿verdad? Eso nos molesta mucho a nosotros, ¿verdad? Como comunidad que somos, ¿verdad? La salud y todo eso. Wilmer, ¿cómo pueden los misioneros de Estados Unidos trabajar en su comunidad? Pienso yo que los misioneros, ¿verdad? Pues yo me alegro mucho que ellos estén por acá en Honduras, ¿verdad? Me alegro. Y que sabemos, ¿verdad? Que ellos pueden hacer algo por nuestras comunidades, principalmente con las tribus tulupanes de aquí, ¿verdad? Santa Marta. ¿Verdad? Que tenemos, ¿verdad? Bueno, no hemos tenido las oportunidades legalmente. Y ya que ellos están acá, pues yo a ellos les pido, ¿verdad? Que nos apoyen, ¿verdad? En lo poco que ellos puedan, ¿verdad? Apoyarnos a nosotros acá. Wilmer, ¿cuáles fueron sus razones cuando usted entró al taller? Bueno, las razones que yo tengo para estar aquí en este taller fue cuando me dijeron de que yo, pues, podía capacitarme acá. Ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros, allá en la parte alta, ¿verdad? Nosotros carecemos, ¿verdad? De que alguien nos libere nuestra mente, ¿verdad? Porque a veces estamos cegados y por eso no accionamos. Entonces, eso me ha servido mucho, ¿verdad? De alegría estar en esta capacitación. Porque eso me voy a capacitar yo y así puedo lograr capacitar a otros también que no han llegado a comprender. Cuando usted entró al taller, ¿cuál fue lo beneficioso que usted creyó que sería el taller? Bueno, lo beneficioso es que, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Pues, aprenderíamos mucho, ¿verdad? De lo que es la capacitación. Y luego, ¿verdad? Este, salir adelante y poner en práctica las cosas. Ok. ¿Cuál es la parte más interesante que le ha ayudado a usted del taller, Wilmer? La parte más interesante que tenemos ahorita, ¿verdad? Que veo yo que es magnífico, es verdad, este, sincronizarlos más en lo que es salud. Y, ¿verdad? Y buscar la forma, ¿verdad? Cómo solventar algunos problemas, ¿verdad? Que se nos están pasando por delante. Wilmer, ¿cuál sería su proyecto final para su comunidad después del taller? Bueno, para mí sería, ¿verdad? De muchos propósitos para la comunidad porque ya saliendo de este taller, pues, vamos a poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido con nuestra gente allá, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Pues, es algo que vamos a salir adelante y lo ponemos en la práctica. Sí, claro, y agradecer a los misioneros, ¿verdad? Que ellos están muy interesados para que aquí en Honduras, pues, salgamos adelante, pues. Salgamos adelante y que tengamos, ¿verdad? Una mejoría total. Eso, es el agradecimiento que yo le doy y los felicito a ellos, ¿verdad? Pues, que Dios ha puesto memoria en estos pueblos de acá. Gracias, Wilmer. Gracias, Wilmer. Ok. Cuando estés listo. Ok. Buenos días, mi nombre es David Torres. Soy de acá, de Llorito. Como todos conocemos y todos me conocen acá, ¿verdad? Es un pueblo muy pequeño y humilde que está un poco, digamos, menos desarrollado que los demás pueblos cercanos a aquel departamento, a la cabecera departamental de Lloro. Y aquí estamos para tratar de ayudar en lo que podamos. David, háblanos sobre la comunidad. Bueno, la comunidad realmente estamos en, como les dije, en una posición menos desarrollada, ya que los gobiernos y los gobiernos que han pasado no los han apoyado realmente, ¿verdad? Y creemos que el pueblo, a medida que vayamos nosotros avanzando, ¿verdad? Creo que el pueblo se va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, pienso yo que necesitamos mucho apoyo. Ok. David, ¿cómo pueden los misioneros de Estados Unidos trabajar en nuestra comunidad? Los misioneros de Estados Unidos trabajar en nuestra comunidad. Ok. Pienso yo que nosotros acá realmente lo que ocupamos es aprender muchas cosas, como en los trabajos, ¿verdad? Una ayuda, por ejemplo, en lo que es un trabajo no solo de... Acá los dedicamos a lo que es el campo, los granos básicos. Entonces, nosotros necesitamos cómo aprender a construir una casa, ¿verdad? Muchos estamos en lo que es falta de conocimiento sobre trabajos más avanzados, ¿verdad? Entonces, necesitamos que realmente vengan a enseñarlos más, ¿verdad? Sobre cosas que nosotros no tenemos un conocimiento realmente despejado. Ok. ¿Cuáles fueron las razones, David, por las que tú entraste al taller? Las razones es porque realmente todos necesitamos aprender más, ¿verdad? Y realmente no tenía yo un conocimiento sobre lo que era este taller. Y realmente agradezco, como dije anteriormente, a ustedes, a las personas que lo están apoyando en este taller, porque realmente es de gran importancia. Quiero comentar algo. Realmente, cuando comenzó el taller yo me sentía un poco aburrido, pero realmente era porque no me había metido a fondo a lo que era el taller. Y realmente me está gustando y estoy entrando bastante, bastante a fondo en los temas. Y estoy aprendiendo lo más que puedo. Me estoy empapando del taller. Cuando estraste al taller, ¿cuál fue lo que pensaste que sería beneficioso como persona? Como persona, bueno, realmente aprender y saber que nuestro pueblo, nuestra comunidad necesita gente capacitada. Entonces, empaparme y llevar aún, no a la gente de la comunidad, sino afuera, ¿verdad? Que es lo que tenemos los problemas. Entonces, para mí es algo que, bueno, es una experiencia más, ¿verdad? Este taller y así para enseñar a las personas que necesitan realmente. Porque sí se necesita. Ok, David, ¿cuál sería tu proyecto final hacia la comunidad? Mi proyecto final? Que llevemos esto a los lugares marginados, ¿verdad? Donde no pueden venir, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos aquí cerca y podemos llegar acá, ¿verdad? Pero otras personas de las montañas no lo pueden hacer. Entonces, nosotros ir hasta allá a enseñarles todo este proyecto, ¿verdad? Gracias por permitirme estar aquí y en esta entrevista, ¿verdad? Que yo sé que va a llegar mucho y muy lejos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, David. Thank you. Thank you. ¿Dónde estoy trabajando? Sí, de tu comunidad, la comunidad de que nos vivimos, que nos desarrollamos, todo eso. No, pero la comunidad de que estamos hablando, ¿de aquí Llorito o de donde? Sí, de Llorito, Llorito es una comunidad, ¿verdad? ¿Cómo pueden los misioneros ayudar a trabajar aquí en nuestra comunidad? Las razones por las cuales entraste, cuando entraste al taller, ¿cómo fue tan beneficioso? ¿Cómo pensaste que iba a ser tan beneficioso? Ya viene la hora de la muerte. Y la segunda, ¿cuál es la parte más interesante que he estado desde ayer? A las 12. ¿Y tu proyecto final o sea, respecto a la comunidad? Ah, ¿cuándo ya termina el taller? ¿Cuándo sería tu proyecto? Bueno, entonces empezamos. A 12 o'clock ayer, medio día. 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 En inglés, medio día. Ok. ¿Listos? Claro. ¿Comamos sonido? Ya está probando. Está bien. Ah. ¿Eh? Dí el alfabeto, por favor. El alfabeto. ¿Que lo digas? Para probar el sonido, cualquier cosa. No sabe el alfabeto. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, L, G, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, G, Y, Z. Ah, perfecto. Vamos. Ok. Ok. Listos. Bueno, Germán, arrancamos, Germán. Ok, Germán. ¿Tu nombre? Mi nombre es Germán Daniel Murillo. Eh, vivo aquí en Llorito. Sí. Bueno. Háblalo sobre tu comunidad, Germán. Bueno, nosotros tenemos una, bueno, va a hablar de aquí en Llorito. Tenemos un municipio rico en, tenemos bastante diversidad, tenemos bastante recursos, eh, también tenemos, eh, tenemos bastante recursos en nuestra comunidad, va. Una de las cosas que, que me motiva a vivir aquí en Llorito, porque es un municipio tranquilo, los visitan mucha gente de varios países, vienen a compartir con nosotros, y también nosotros compartimos con ellos. Y también es bien importante que siempre tengamos este tipo de, de talleres en nuestro municipio, porque así los viene a retroalimentar, los viene a enseñar, y nosotros podemos adquirir los conocimientos necesarios de lo que los enseñan, y ellos también llevan buenas expectativas de nosotros, buenas experiencias. Eh, también, eh, agradezco yo a las personas que los visitan porque dedican ese tiempo para, para enseñarles, para compartir. También, eh, también ellos, eh, ellos los enseñan, los capacitan, los, los, ¿cómo les digo?, los, ¿cómo le digo?, los inquietiva, para nosotros poder, cada día aprender y, y tener el conocimiento suficiente para enseñar a los demás Germán ¿Cómo pueden los misioneros de Estados Unidos trabajar en tu comunidad? Bueno, los misioneros pueden trabajar aquí en nuestro municipio en una forma una forma ¿Cómo le diría? En grupo también que nosotros le abramos las puertas lo recibamos y que ellos miren el interés que nosotros tenemos pues que en verdad queremos tenerlos siempre porque a veces ellos vienen y si miran que nosotros no los atendemos ellos lo que hacen es irse para otro lugar y ellos compartir lo que ellos traen para uno por eso es bien importante siempre a ellos darle como le diría, el calor que ellos merecen, la confianza bueno, solamente las razones Germán por la cual tú entraste al taller bueno, una de las razones que yo cuando dijeron que era para promotores comunitarios como yo trabajo como promotor y me gusta me gusta me gusta el el taller porque yo sabía que al al entrar a este taller iba a aprender mucho y iba a compartir en las comunidades ya que ahorita ese trabajo estoy desempeñando y bueno, yo agradezco a las personas que que tuvieron la voluntad de estar con nosotros el tiempo pues necesario que van a estar con nosotros y al salir del taller vamos a aprender lo más importante para compartirlo en las comunidades Germán, cuando tú entraste al taller fue el taller tan beneficioso como creíste que iba a ser bueno yo digo que sí va porque yo desde que empecé desde que me dijiste yo le entré para entrar al taller porque yo pregunté de qué se iba a tratar le pregunté a mi amigo Joven entonces me explicó entonces sí yo desde que entré le entré con ganas y dije yo voy a aprenderlo voy a aprender lo necesario yo sé que es bien valioso lo que estamos recibiendo y compartirlo en en las comunidades donde estemos donde los encontremos Germán ¿cuál es la parte más interesante que te ha ayudado el taller como persona? bueno una de las partes más importantes que he visto bueno me sentí bien con los que estamos compartiendo hemos hecho amistad hemos compartido hemos expuesto también otra de las cosas es que hemos compartido entre todos los hemos dado confianza unos con otros y así se siente bien uno donde esté donde vaya pero si también otra de las cosas es que nosotros tengamos ese compañerismo entre nosotros mismos y compartamos la experiencia lo que hemos lo que hemos recibido para bueno así uno se siente bien tu proyecto final tu expectativa final hacia la comunidad al terminar bueno una de las expectativas final al salir del taller es compartirlo donde yo esté con quien me encuentre compartir los conocimientos que he tenido en el taller y capacitar nuevas personas en las comunidades y enseñarle lo que es importante los talleres que uno recibe y también darlo darlo a uno a los demás ¿qué agradecimientos? bueno primeramente le damos gracias a Dios porque los abrió bueno los tiene con vida los dio la oportunidad de estar en el taller y gracias a las personas que han compartido los que vienen de afuera y los que están los que las personas encargadas de acá del municipio les agradezco les agradezco mucho y espero que no solo sea la primera vez que tengan con nosotros siempre los esperamos siempre que estén con nosotros para que los traigan cosas nuevas para que nosotros podamos llevarlo a las comunidades donde estemos como les digo donde los encontremos y gracias por todo gracias herman gracias herman ok su nombre soy María de los Ángeles Murillo de los Higueros Llorito trabajo con lo que es la educación de los niños en el kinder también trabajo en la iglesia evangélica Roca de Poder de ahí de los Higueros la misión Cruzada del Evangelio y me gusta desempeñarme mucho en lo que es educación espiritual trabajo bastante en esa meta y siento mucho agradecimiento porque hemos tenido muchas visitas de grupos americanos y bueno hasta ahorita pues se han alejado un poco pero esperamos confiamos en Dios de que seguirán llegando hacia nosotros ok María de los Ángeles háblenos sobre su comunidad mi comunidad es una comunidad verdad que ha sido escasos recursos pero que si nos dedicamos a trabajar lo que es la agricultura lo que es con el café hay cafetaleros bastante ahí sembramos café y es la parte que nosotros nos centramos más a lo que es el trabajo con el café y necesitamos apoyo para lo que es el trabajo del café la agricultura pues ahí hay unos grupos de mujeres que le llamamos Ciales y por medio de ahí trabajamos hay unas compañeras ahí que trabajan con lo que es investigación de semillas y algo especial que estamos siendo apoyadas por eso y seguimos adelante cada día María de los Ángeles ¿cómo pueden los misioneros de Estados Unidos ayudar a mejorar su comunidad? la verdad nosotros ahí sabemos que los misioneros de Estados Unidos pueden ayudar a mejorar la comunidad llevando capacitaciones tanto sociales como espirituales en el proceso de que nosotros a cada día estamos dispuestos a recibirlo a apoyarlo la verdad ha sido la meta el trabajo que siempre hemos tenido ahí yo soy María de los Ángeles ahí siempre me buscan bastante y yo siempre he estado decidida porque hay muchas familias pobres nosotros siempre hemos visitado hogares con los misioneros y ha sido de mucha ayuda quiero contarles que había muchas familias pobres donde tenían sus casitas que ya no servían más y nosotros a través de los misioneros llegamos a visitarles hicimos oraciones pidiéndole a Dios y luego logramos la meta aunque no es fácil llegar a los hogares porque en los momentos que nosotros llegábamos éramos rechazados pero viendo verdad el testimonio de cómo vamos trabajando pues ahora nos reciben y siempre que llegamos están las puertas abiertas ok María ¿cuáles son las razones por las cuales usted entró al taller? la verdad siempre lo mismo como me ha gustado mucho al servicio verdad de lo que es la sociedad yo estaba allí en lo que es el comité de salud y soy la presidenta de ese comité luego como han visto verdad de que no para jactarme no para vanagloriarme pero siempre ellos han visto que he estado decidida a trabajar a luchar por llevar proyectos y la verdad nosotros comenzamos a trabajar allí comenzaron ellos a poner una nueva directiva y allí yo quedé de presidenta hicimos lo que es el cerco del centro de salud con la ayuda también de las que trabajamos con salud y logramos de a la verdad no teníamos dinero pero luego yo les dije vamos a hacer de una manera vamos a pedir a las familias beneficianas que nos ayuden y pusimos una cota luego hicimos el trabajo también soy presidenta de lo que es la junta de agua logramos de llevar otro trabajo hay otro proyecto de arreglar ahí y la verdad que tenemos buenas respuestas cuando nosotros como estamos en el tema de lo que es el peligro nosotros vemos los peligros y luego tratamos de salir de ellos con la ayuda de alguien instituciones que nosotros podemos ayudar nos podemos agarrar para que nos ayude y el propósito de estar en ese taller es de aprender más a la verdad yo había sido capacitada en un promotorado de salud pero necesitamos a cada día capacitarnos cuando yo me capacité en ese tiempo tenía una niña pequeña que ahora es una niña de 18 años y era un sacrificio porque entonces veníamos caminando acá y tenía que andar esa niña en los brazos y a cada 8 días teníamos que estar en la capacitación pues hoy ya nos toca más diferente vaya es cada 3 meses y me siento muy tranquila muy cómoda de estar haciendo porque compartimos con los compañeros sabemos no todos lo sabemos todos pero uno sabe